El club de golf La Cañada celebra cada año, coincidiendo con las fiestas navideñas, un pro-an en el que su alumnado de la escuela juvenil tiene la oportunidad de compartir juegos con jugadores de gran nivel surgidos de esta misma cantera. Juan Quirós, Álvaro Quirós, María Parra, Mario Galeano y Ángela Llora fueron algunos de ellos a los que se unió Martin Keimer, es número uno del mundo y jugador del circuito Leaf Golf, quien fue el invitado del honor. La victoria del decimosexto pro-an de la escuela juvenil de La Cañada fue para el equipo integrado por Juan Agüera, Pablo Moreno, Anika Jiménez y Rodaina Damos. El teniente de alcalde, Óscar Ledesma, ha destacado que aunque Juan Agüera lleva más de tres décadas enseñando a jugar al golf en la canela, es un jugador nacido en Guadiaro y muy relacionado con La Cañada, ya que dio clases a los primeros alumnos del club a principios de los años 80. Ahora, 40 años después, parece que se cierre el círculo con esta victoria, por la que le felicitó, así como por su larga y brillante carrera ligada a este deporte.